Música Vámonos a bailar, vamos a bailar Vieja, prende la radio porque ya va a salir el domador Disco móvil, anda mi Diego ¡Adiós! 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 Vamos a bailar el ritmo del merengueito Vamos todos juntos a gozar paso a pasito Vamos a bailar el ritmo del merengueito Vamos todos juntos a gozar paso a pasito Tienes que escuchar lo que te dice esta canción Vamos todos juntos a bailar con atención Tienes que escuchar lo que te dice esta canción En la mesa, en el final crecimos A bailar con y entre primos y amigos Cuando lo hicimos, en la cintura, los perros de la mesa A besitos, así nos pasimos Yendo los pies, de parte de casa Es un brinqui, ese bumbi, ese cúbico Ese pasito, ese pulgoso Que estoy en el, ese fortino Cansando, ese Pikachu Y toda la bandera, si señor, ya nos vemos 9 de abril, somos 10 y todos Nos vemos con los perros de la mesa Las manos arriba, perder este pasito Que suene las palmas y cantando así conmigo Dicen saludos para el pinche niño Sinigente, a bailar El pinche no, pero condomador De la sierra Y el pinche invasito Eso El pinche de rey Ese pinche es inmi Sintoniza, a solideros Atención, tienes que escuchar lo que te dice esta canción Vamos todos juntos a bailar con atención Mueve la cintura y la cadera suave Mándale el sabroso que dice Échale carros Las manos arriba, sin perder el Bailamos Que suene Dale sabor, dale sabor Cantando así conmigo Mueve la cintura Échale flor Cuavecito Todos los bebidos en 7 de su noche Todos damos un brinco Bailamos Las manos arriba, perder este pasito Que suene las palmas y cantando así conmigo Y con ese tema cierra, 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 cierra Sonido Discomóvil Andaliego Me encantas Y con ese tema cerramos Risco, disco de la noche Ándale, sabrosa Mujines, misiel para Todos mis franomanías con esta noche Para la mar seduce Esther Ramona Patricia Y mi niña corsoña con esta noche Vamos a bailar Yo el único guerrero Vengo con todo el corazón Para estar con ustedes Yo presento esta canción Y ya viene el borné Ya viene el borné de esa noche Dale sabor De la vienda está muy buena Vengo con todo el corazón Vengo con todo el corazón Los reyes del éxtasis Los reyes del éxtasis El sonido del barrio Algo un bonito saludo Para mi gente Dale sabor La divina propglía Audefutla Fera San Martín Fera Y siempre nos invitamos a apoyar al chingón de los sonidos Sonidos como el ciego, oye siempre pisejados Niña del Callejón, famoso Rubensito, ese Mario Ese loco César, famosísimo Carnero Ese Johnny, ese loco César, ese Johnny Y la esposa Jorra Loba, de Parque Carnero Ese pinche Fabricio, oye con el señor chingón chingón Desde que flamón, el sonido del barrio Sonido, disco móvil, Dani Diego Disco móvil, Dani Diego Venga los dice, venga los dice Son muchachas soñadoras Que suenan con esta canción Esta canción, hay especialmente Toda la chica guapa de Kiuslagua Guerrero Esa noche para todos los carnetos 07 Hasta el barrio de Madrid San Diego Para el Pichis, el Jotty, el Robo Ese Pantera, ese Félix Y toda la perra mano para el Pichis 7 Este ritmo yo lo traigo Directo desde Kiuslagua Cando con todo el corazón Así se Escuchen esta canción Ay que bo... Dale sabor, dale sabor Pachas Ahora En mi pueblo Kiuslagua Son muchachas soñadoras Que sueñan con esta canción Que sueñan con esta canción Ahí va un saludo Para toda la chica guapa Y se pinche, se pinche para San Diego Guerrero 3.8 3.8 Rifa 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 Aquí en el barrio De Canales Nano Del Niño Y toda la banda Para el Pichis Sal y Sal Dime Dime Veracu Dime 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 Dime